Claveles, clavellinas y clavellina colombiana, gerberas, margaritas... ...todo listo para poner flores en el cementerio a nuestros seres queridos... ...en el Día de Todos los Santos, que tendrá lugar este próximo viernes. Una oferta amplia en flores que ha tenido este año muy buena venta. El año se está presentando bastante bueno, el tiempo nos está acompañando... ...y en fin, tenemos buenas perspectivas, o sea que la cosa de momento va muy bien. La adquisición de las flores comenzó este pasado jueves y esperan continúa así. Si el tiempo no acompaña, que no llueva. Una venta que no se ha visto perjudicada con motivo del puente... ...y la marcha de muchos ceutíes a la península. Este año están más animadas, yo esperaba que el puente siempre afecte bastante... ...todo el que se va no compra flores, y no, no, este año vamos bien. Unos precios de las flores que varían según el lugar donde se adquieran. Las flores difuntos se están vendiendo en el cementerio por los gastos que tenemos... ...se están vendiendo a 4,50, la clavellina. Porque esta clavellina viene de Colombia y es muy costosa, aquí se pone en 3,20. Con los gastos se pone aquí en 3,20. Luego allí en el cementerio tenemos que tener gente vendiendo, eso hay que pagarle. Tenemos un guarda que hay que pagarle también, tenemos los permisos que hay que pagarlos también. Entonces claro, allí no había más remedio que ponerla a 4,50. Ahora aquí en el vivero están a 4, la clavellina. La margarita está a 5,50, en el cementerio está a 6, un poquito más allí, porque claro, por los gastos. Un vivero que tiene una extensión de... ...9,800 metros, todo lo que hay de plantas de exterior está afuera, de árboles, de fico, olivo, en fin. Y luego lo que es cubierto hay 1,000 metros, 1,000 metros cubiertos, que es donde estamos actualmente, todo lo que se está viendo. Y una gran variedad de plantas de todo tipo a la venta, tanto en grandes cantidades como al por menor.